Música Pues ya estamos, es la última presentación antes de la comida, entonces por favor quédese un poquito porque va a ser interesante. Bueno, yo soy Tom Gilsey, yo soy Sales Engineer en EDB, pre-venta básicamente, tengo aquí mis dos compañeros Pablo y Francesco como comerciales. EDB se dedica, EDB es la empresa entre comillas más importante en el mundo de Postgres. ¿Vale? Nosotros, hola, ¿cómo voy allá o mejor aquí? Vale, vale. Pues EDB es una empresa que se dedica 100% al mundo de Postgres, ¿vale? Soportamos tanto Postgres Open Source, somos muy fans de Open Source, como Postgres de forma comercial, un Postgres de EDB, que es el Postgres de forma server, que te dan más funcionalidades a nivel empresarial. Entonces, hemos hablado en la última presentación, hemos hablado de la seguridad, pues Postgres de forma server de EDB te da la encriptación, un framework de permisos, la compatibilidad con Oracle, un montón de funcionalidades extra encima de lo que es Postgres. Sigue siendo un Postgres, pero con funcionalidades más enfocadas a las empresas. Dos preguntas, usuarios de Oracle, hay unos, dos, poco Oracle, no me lo creo, no me lo creo, pero yo tampoco lo admitiría. Usuarios de Postgres, más, caras felices, ya veo las caras felices. Vale, perfecto. Bueno, con Postgres Advanced Server, lo he dicho muy rápido, pero tenemos un, es un Postgres tal cual, pero con una capa de compatibilidad con Oracle. Hablamos muchísimo dentro de EDB, hablamos muchísimo con empresas que quieren salir de Oracle por varios motivos, por motivos de costes, por motivos de política. Postgres Advanced Server te permite hacer este paso, ¿vale? Os voy a llevar a un viaje. Esta presentación es un poco diferente que todas las presentaciones que hemos visto. Yo soy técnico, ¿vale? Los comerciales están aquí. Entonces, esta es una presentación técnica. Vamos a instalar Postgres, vamos a hacer un viaje un poco complicado, pero con un final feliz, ¿vale? Vamos a instalar Postgres, vamos a instalar Postgres en alta disponibilidad, backups, monitoring, todo, todo, todo. ¿Por qué hago esto? Porque en todas las presentaciones que hemos visto de CICD, dice, en el pipeline desplegamos el código, desplegamos la aplicación, desplegamos la base de datos. Pero desplegar una base de datos es algo muy complicado, ¿vale? Cuando desplegas una base de datos no desplegas un contenedor tal cual, ¿vale? Las bases de datos tienen sus requisitos a nivel de alta disponibilidad, a nivel de redundancia, a nivel de performance, a nivel... Este, en la última presentación, había un pequeño símbolo de la base de datos. Yo voy a explicar qué es este símbolo, ¿vale? Entonces, empezamos. Lo voy a hacer de forma tradicional en una máquina física y lo voy a hacer en un entorno virtual, cualquier cloud, ¿vale? Entonces, si instalamos Postgres, tenemos nuestros Packet Managers, ¿vale? Es muy fácil instalar Postgres, es súper fácil. Tú añadas tu repositorio en tu máquina, tú haces un sudo app get install Postgres y tienes tu Postgres instalado, ¿vale? Luego tienes que hacer cuatro cositas más, tienes que modificar tu configuración de Postgres para que hace lo que tiene que hacer. Tienes que dar permisos para que los usuarios entran y tienes que poner una contraseña para el usuario y lo arrancas. Y ya tienes tu Postgres. Fácil. ¿Vale? Pues, ah, por cierto, en el cloud tenemos que hacer cuatro cositas más porque tenemos que crear la máquina virtual, tenemos que crear security groups para diferentes servicios y tenemos que hacer todo lo que hay aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ahora vamos a la alta disponibilidad. Un poquito más complicado, ¿vale? Los mismos pasos, ¿vale? Para, pero con varias máquinas. ¿Por qué? El Postgres en alta disponibilidad requiere varios nodos primarios con réplicas. Entonces, tenemos que crear varias máquinas, varias security groups y hacer todo lo que está aquí. Entonces, tenemos que instalar y configurar Postgres, tenemos que instalar y configurar nuestro failover manager y todos son o acciones manuales o lo metes en un Ansible o lo que sea. El problema con el Ansible es que te permite desplegar de forma automática una cierta instancia de Postgres. Y yo siempre digo, la base de datos estándar no existe porque siempre depende de lo que requiere la aplicación que está encima. Ahora tenemos nuestro Postgres en alta disponibilidad. Tenemos que añadir backups porque queremos streaming backups, queremos RTO0, queremos RPO0, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer todo lo anterior más crear la máquina de backups, borrar la base de datos, hacer una copia, restaurar la copia y cambiar cuatro ficheros más. Ya veis a dónde voy, ¿no? Va a ser un poco complicado. En la cloud, exactamente lo mismo. Do everything there, más las tareas específicas para la cloud. Monitoring. ¿Vale? Tenemos que añadir nuestros agentes de monitorización, nuestro servidor de monitorización, nuestros dashboards. Yo creo que ahí detrás ya no se puede leer esto. Todos estos pasos, todos estos pasos que hacemos tienen que ser correctos, ¿vale? Todos los ficheros de configuración tienen que ser correctos. No puedes hacer ni un error. Además, hacer todo esto de forma manual, ¿por qué? Automatizar cada clúster, ¿por qué lo despliegas uno, dos, tres veces? Tienes que evaluar si vale la pena o no. Hay un montón de riesgo en hacerlo de forma manual. Ahora vamos a postgres en alta disponibilidad extrema, con replicación bidireccional y con diferentes regiones. Ya entramos en instalar postgres, proxys, witness, replicación, conflictos, todo este tipo de cosas. En instalar un entorno de esto, este pequeño bloque en la última presentación, necesitamos una base de datos. Si necesitas una base de datos con cinco nuevas de disponibilidad, con redundancia, que corren en diferentes regiones, que los usuarios siempre están cerca de la base de datos, necesitas algo así. En EDB se llama Postgres Distributed. Esto me pide todos los clientes, pero no todos los clientes lo necesitan. Pero si vamos a desplegar esto, tenemos que hacer todo esto. No. No. There must be a better way. Entra el Trusted Postgres Architect. El Trusted Postgres Architect es una herramienta de orquestación que hemos sacado al mundo de open source, lo hemos sacado al mercado y lo hemos dado al mundo de open source para desplegar postgres de forma declarativa. Está basado en Ansible. Gracias, señores de Red Hat. Es 100% declarativa. Solo tienes un fichero de configuración. ¿Vale? Con este fichero de configuración, aprovisionas las máquinas, desplegas Postgres y compruebas que todo lo que has desplegado funciona de forma correctamente. Y te permite cambiar la configuración de postgres sin tocar todo esto. ¿Vale? Sin hacer errores. Si tú, en el fichero de configuración, tú quieres cambiar la versión de postgres, cambias la versión. Dices, oye, voy de 14.2 a 14.3. Y haces un deploy y el TPA, el Trusted Postgres Architect, te hace todo el trabajo. ¿Vale? Tú puedes gestionar tu clúster. ¿Vale? Tú puedes hacer cambios en la configuración. Tú puedes hacer mantenimiento de tu clúster. ¿Vale? Utilizando TPA, tú puedes decir, oye, yo quiero dar la baja a una réplica, hacer la actualización. ¿Vale? O al mantenimiento, lo que sea. Y TPA se encarga que el resto del clúster siga funcionando sin errores. Es extensible. Es Ansible, ¿vale? Entonces, Ansible tiene sus prehooks, sus posthooks. Tú puedes configurar el clúster como tú quieras. Ya lo he dicho. Declarativo y multiplátform. Utilizamos, soportamos AWS, Docker y Pre-Provision. Pre-Provision es interesante porque Docker es más bien para desarrollo. ¿Vale? Lo puedes hacer en tu propio portátil y te despliega en tu Docker Desktop o lo que sea, te despliega el clúster. AWS, por supuesto. ¿Vale? Creamos los security groups, configuramos los ingresos, todo lo que necesitas para desplegar Postgres en AWS. Pre-Provision es todo lo demás. Entonces, si tú tienes que desplegar Postgres en la cloud de Alibaba, en GCP, en tu propio datacenter, ¿vale? Utilizas Pre-Provision. Por ahora, si vas al GitHub, porque el TPA está en el GitHub, puedes descargar el software y unos ejemplos, ¿vale? Son unos ejemplos de arquitecturas. Master Replica, lo tradicional, lo tradicional que todo el mundo utiliza y Multimaster. Y hay algunos ejemplos de costumizaciones de arquitecturas de Postgres. Por supuesto, no soportamos solo Postgres, soportamos Barman, Failover Manager, HAProxy, PC, Bouncer, casi todo el ecosistema que hay alrededor de Postgres. ¿Vale? Lo puedes configurar de forma fácilmente. ¿Y cómo es esta configuración? Este es un clúster de dos nodos, de los cuales uno es en primaria y uno es en una réplica. Entonces, con 14 líneas, yo desplego dos máquinas virtuales en cualquier entorno, yo instalo dos instancias de Postgres, yo configuro el primario para que entiende que hay una réplica, yo configuro la réplica para que reciba los datos del primario, hace todo con 14 líneas de configuración. ¿Vale? Este es un ejemplo. Tú puedes definir con TPA Access Configure, es como el Kube CTL, ¿no? O como el Ansible. Con TPA Access Configure, tú puedes definir arquitectura, dónde lo quieres, cuántos nodos quieres, si necesitas witness, todos esos parámetros que sacas de la arquitectura, el diseño de la arquitectura de tu Postgres. En este caso, creamos un clúster multimáster en solo una región con dos nodos, un witness, con dos proxys y un barman. La instancia es un T3 small, ¿vale? Entonces, la imagen de EC2 es un T3 small. Entonces, utilizamos Rock y Linux. Entonces, con solo un comando, con muchos parámetros, pero con solo un comando, tú ya has definido cómo serán tus nodos. Y lo puedes hacer lo más complicado que quieras. Si tú quieres definir los volúmenes, qué tipo, si hay encriptación en qué dispositivo, tú puedes hacerte loco con todas las definiciones. Las definiciones de localidades, de instancias. Si necesitas un backup, si necesitas desplegar una máquina de barman con configuraciones entre todos los nodos para que hablan con el barman, es una línea, solo una línea. Y lo puedes hacer lo más complicado que quieras. Si tú quieres crear dos bases de datos, una estándar y una con cosas específicas para esa base de datos, con extensiones, con diferentes idiomas, pues a tu bola. Y luego, TPI Exec Provision, con el nombre del clúster, TPI Exec, el Trusted PostgreSQL Architect, se va a hacer sus cosas. Ya ves que es Ansible, entonces te da el log file de todas las operaciones que hace. Y en Provision se crean las máquinas, entonces en dos minutos tienes tus máquinas pre-configuradas para el despliegue de Postgres. Después haces un TPI Exec Deploy y el Deploy va a instalar Postgres, va a hacer la configuración, va a instalar AFM, va a instalar Enterprise Manager, va a instalar lo que configuras. Este tarda un poquito más. En este caso, un clúster con replicación bidireccional tarda unos siete minutos. Entonces, compara esto con teclar, compara esto con el manual, las instrucciones, qué parámetro, todo este tipo de cosas que tienes que buscar. En realidad, ha creado cinco servidores y en cada servidor ha hecho casi 300 cambios. Hazlo manual. Hazlo manual. Cuando yo digo se puede desplegar en todas las plataformas, estoy hablando de máquinas virtuales en el cloud o en prem o lo que sea. Lo que no he hablado es cómo lo hacemos en Kubernetes. En Kubernetes, lo que necesitas es básicamente lo mismo. Primario, varios standbys, cada uno con su volumen para los datos. Para esto, para el mundo de Kubernetes, tenemos el operador, tanto en open source como en comercial, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, el operador de EDB soporta OpenShift. Está certificado por Red Hat, lo que no podemos hacer con el operador open source, pero lo tienen los dos. Y lo mismo, puedes desplegar, gestionar, hacer backups, hacer rolling updates, monitoring, todo con el operador. Y igual de fácil, el sintáctico es un poco diferente. Aquí tengo, para desplegar este clúster, tengo un objeto que se llama clúster con un nombre, tres instancias y un giga de storage. Y el operador despliega los pods, instala Postgres, configura la replicación, configura los servicios que están encima, configura el failover, todo. Me acabo sin tiempo, no tenía más slides. La gente que realmente tiene que desplegar Postgres en sus entornos, mira GitHub, es open source. Las fuentes están disponibles, todos los scripts, todos los playbooks de Ansible están ahí. Y estamos, cada día estamos mejorando y ampliando los casos de uso donde se puede utilizar el Trusted Postgres Architect. Ya está.